Sí, por suerte brindando respuesta a un damnificado de un hecho de robo que ocurrió en calle 17 de mayo al 500, donde al tomar conocimiento del hecho personal policial, inmediatamente comenzó la investigación, se logra dar con que una de las personas que había cometido el hecho estaba tratando de ausentarse de acá de Bahía Blanca, en un micro de larga distancia. Fue interceptado ese vehículo, ese micro en el sector de la ruta 35, fue aprendida la persona y posteriormente se logra establecer que parte de los elementos que habían faltado de ese hecho estarían en este domicilio. Se logra obtener una orden de allanamiento y, bueno, estamos hablando de cuestión de horas de haberse tomado conocimiento del hecho, de la denuncia, y se logra establecer la existencia de los elementos faltantes. Llegó un primer detenido y aquí hay dos aprendidos, por lo menos, o demorados. Sí, un primer aprendido, que es la persona que viajaba o pretendía ausentarse de la ciudad en el micro, y dos personas que están acá en el momento identificados en este allanamiento, juntamente con los elementos que están siendo extraídos, van a ser derivados a la dependencia. Lo que tiene de característica este hecho, este allanamiento, que al llegar a aquel lugar, observamos que una moto que había sido sustraída, es la que estaba siendo desarmada, y otra moto estaba siendo armada con parte de esos elementos, o repuestos. ¿Tienen antecedentes los detenidos, aprendidos? Bueno, como ustedes ven, es reciente la identificación de estos sujetos, y estamos tratando de determinar. Posiblemente puedan llegar a tener algún tipo de antecedente. Una de las personas trabajaba en el taller que fue robado. Sí, el primer aprendido, desde hace pocos días atrás, habría comenzado a trabajar en ese lugar. Eso fue parte también de la sospecha cuando se inició la investigación, y por suerte, como yo le decía anteriormente, se logró dar con él, en el momento que se retiraba acá de Bahía Blanca, lo cual permitió todo este tipo de posteriores circunstancias a sus hechos del allanamiento y la investigación. ¿La moto robada es de otro hecho, comisario? No, la moto robada es del mismo hecho. Es parte de los elementos sustraídos. ¿Se pueden conocer las identidades? Bueno, la identidad de la persona que, en primer lugar, fue aprendida, es una persona de apellido Lescano, Guillermo. Son todos mayores de edad las personas aprendidas y identificadas hasta el momento. Esa es la persona que, casualmente, está aprendida desde primeras horas del día, a disposición de la UFI número 4, UFI 2, perdón, del juzgado de garantías número 1, de acá de Bahía Blanca.